Ok amigos, pues ya estamos aquí de vuelta, vamos a escanear, se quedó el check prendido, ahí está, vamos a leer el código de avería y vamos a ver qué código nos arroja el escáner. Nos dice un P2173, se ha detectado una fuga de vacío, flujo de aire elevado, acumulación lenta, entonces aquí yo ya hice hace como un año un video de un código, creo que era 2117 o algo así, y también hacía referencia al sensor que lleva el múltiple de admisión, que tenía problemas. Entonces estos carros, lo más común por lo que fallen en el rayito, las principales causas por las que puede fallar, es un problema, bueno lo que nos está queriendo decir es una limitación de potencia, ¿verdad? Entonces eso lo hace la computadora cuando detecta un problema, en este caso en el cuerpo de aceleración, pedal electrónico o una fuga de vacío. Estos carros, estos carros es muy peculiar que tengan problemas en el empaque de admisión, entonces nosotros por lo que estamos viendo aquí, el código está relacionado a una fuga de vacío, está entrando aire de más a la cámara, por eso se acelera, entonces vamos a nosotros a recomendar al cliente que cambie los empaques del múltiple de admisión, todos modos la vamos a dejar enfriar, ahorita de hecho ya está fría, no tiene casi temperatura, pero lo voy a dejar enfriar por completo y vamos a ver si lo vuelve a hacer la falla, vamos a rociar con poquita agua con jabón ahí alrededor del múltiple, de todos modos, si no vamos a cambiar los empaques y vamos a esperar un siguiente día para ver si hace la falla, es en lo que nos vamos a estar enfocando, vamos a borrar el código y procedemos a ver lo del múltiple de admisión, ok, ahí está borrando el código, vamos a encender la camioneta y vamos a ver si nos presenta la falla, ahí está todo bien, tiene poquita temperatura y no tiene el código, vamos a dejar que se enfríe por completo y vamos a provocar de nuevo la falla para ver si la vuelve a hacer y ver si hace burbujas o algo ahí el múltiple de admisión, si no procedemos a cambiar empaques. Hasta ahí está todo bien, ¿verdad? Sí, espérate un minutito, si quieres puedes ponerle pausa y luego después. Subieron las revoluciones y prendió el rayito rojo y el check, ¿verdad? Exactamente, ahora es dejarla dos minutos. No, te digo, no me da la falta ni nada. Yo me imagino que aquella vez que se calentó me la llevé así con el rayito, yo creo que no se forzaría. No más esperamos. Ahí tiene un minuto fallando. Si quieres, no más esperate un minuto. ¿No queda apagada? Vamos a apagarla. Ajá. Ahora la vuelvo a prender. ¿La vuelve a prender? Ahí bajan las revoluciones. Y se quitan los testigos, pero el check se queda prendido. Chile sí que la falla persiste. Sí, se quedó grabada. Después de dos horas se apaga. Se apaga. Ok. Ahí está la falla. Ok. Aquí tenemos la camioneta. Está trabajando bien, no está haciendo la falla. Estos son los parámetros que nos marca en marcha mínima. Ahí están los voltajes y las RPM. Lo que vamos a hacer es a graficar y vamos a ponerle atención a las RPM. Nosotros vamos a rociar con poquito carbuclín alrededor del empaque. Ahí está muy totalmente estable. Vamos a ver si no hay oscilaciones aquí para ver si tiene alguna fuga. Vamos a hacerlo a continuación. A ver, aquí estamos grabando. Vamos a rociar tantito carbuclín aquí en las orillas de los empaques. Y vamos a ver. Ahí se siente hasta el motor que tiembla. Y se ven la variación de las RPM. Ahí se siente. Ahí se ven las caídas. Ahí se siente. Entonces aquí podemos corroborar que tiene un problema en la admisión en esta esquina. Sí está teniendo problemas en el empaque de esta orilla. Entonces vamos a empezar por corregir esas pequeñas variaciones. Aquí son mínimas, pero en frío puede ser que se haga más pronunciada la absorción de aire. Y presente el código. Esto es lo que nos está indicando en primer momento. Aquí estamos viendo un detalle que no nos gusta. Por ejemplo aquí los voltios del APP2. del segundo sensor del pedal como caídas de voltaje como si se estuviera entrecortando. Vamos a empezar por hacer esto. Esto es lo más obvio. Vamos a darle oportunidad. Esto es lo más básico. Y vamos a volver a retomar la... Si continúa vamos a tener que hacer un diagnóstico de estos detalles más a fondo. Pero nosotros consideramos que ahorita esto es más obvio. Vamos a cambiar los empaques y a probar. Pues ya quitamos el múltiple. Ahí se alcanza a ver como donde si sienta el empaque hace como cromado. Se ve limpiecito. Y como vemos esta parte ya se ve como con tierra. Ya no se ve esta línea cromadita que viene aquí. Todo esto ya no estaba sellando. Aquí como pueden ver aquí esta línea se ve cromada. Se ve limpia. Donde el empaque está sellando y si coincide con la fuga que estamos viendo aquí nosotros. Aquí ya no se ve la línea del empaque. Ya se entrepierde. Y pues momentáneamente agarra aire. Entonces ahí está claramente. De lo demás si se ve un poco mejor. Pero ya... El empaque ya está bastante viejo. Yo me imagino que es de agencia. Es motor... Es modelo 2012. Aquí se ve un poquito sano todavía. Y aquí ya se ve... Totalmente... Como aplastado. Esta orilla. Pero no sella bien a esta esquina. Y ahí se ve claramente. Entonces vamos a cambiarlo. Y vamos a... A revisar. Desarmado ya. Y... Trae como un... Deformamiento aquí. En esta esquina. Por aquí es donde está agarrando... Por aquí es donde está agarrando... Aire. El empaque. Ahí se ve la suciedad. Vamos a limpiar todo eso. Silicón. Estas esquinas ya está bien machucado. Ahí está cambiado el... El empaque. Ya está limpia toda la base de aquí. Se ve lo grueso. El otro ya estaba al ras. Estaba ya casi enterrado. Ahí está nuevo. Vamos a ponerlo. Bueno, pues ahora sí. Aquí tenemos seleccionado lo mismo que seleccionamos ayer. Los RPM y... Del APP y del cuerpo de aceleración. Vamos a encender ahora sí la camioneta. Está totalmente fría. Ahí se ve. Ahí están. La falla la presenta cuando baja casi a mil. Ahí empieza gradualmente. Como vaya agarrando temperatura. Bajar las RPM. Entonces. Pues que más prueba que... Hacerlo como nos dice el cliente. Que todos los días... Es la misma falla. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Ahí van bajando las... Las revoluciones. Esperemos que llegue a mil. Y ahí es donde la presenta. Totalmente fría. Vamos a darle unos segunditos más. Más vale para no cortar el video. Voy a ponerle atención a estos. Y aquí está. Vamos a ponerle atención a estos. pues ahí ya bajó de mil revoluciones ayer lo hizo exactamente en el uno ahí podemos ver que ya está un poquito abajo del uno ya está llegando a su temperatura a sus rpms normales debe estar como entre 750 aproximadamente le vamos a dar unos 30 segunditos más pues yo creo que ya de ahí ya no ya no se movió casi entonces pues aquí vamos a concluir el video al parecer si ya se corrigió por completo la falla sin ninguna duda todos los días la falla la presentaba todos los días se aceleraba prendía se aceleraba 1300 rpms y al ir cayendo pasadito de mil hacia la falla prendía el rayito y se prendía el de tracción entonces entonces ayer como lo vieron al principio del video lo fuimos y lo hizo hasta que apagamos la camioneta de nuevo se reseteó y volvió a normalizarse pero igual si es cierto lo que nos decía el cliente que todos los días lo hacía cuando llegaba al uno ahorita se cambió el empaque el código nos decía que tenía un problema de vacío de entrada de aire cambiamos el empaque lo comprobamos con el spray si tenía ahí fuga en el empaque ya no sellaba bien y pues se corrigió ahí está ya ya bajó acá a sus rpms normales y ningún síntoma entonces bueno pues espero que les haya servido el tip el video el código por ahí para cuando les aparezca pues hasta aquí lo vamos a dejar ahora sí nos vemos en un próximo video